mi nombre es alejandro el administrador del canal de un crío de 9 años bienvenidos a los falsos directos de poudés del coche hoy para mí en esta pequeña cápsula del tiempo son las 8 y 12 minutos de la mañana de un día con mucho sol a diferencia de ayer que llovió durante toda la tarde y noche y un gran viento hoy está todo mojado a la espera que el sol lo seque hoy estoy utilizando mi antiguo micro de la grabadora porque mi never el que me compré por cinco euros creo que me cripea o clipea no sé cómo se llama pero no me gusta el sonido que produce últimamente así que he decidido utilizar el micro de la antigua grabadora bueno el micro antiguo de la grabadora a ver qué tal es que me da mucha rabia soy muy perfeccionista en este sentido me molesta mucho que ya los directos de poud ya se oyen mal por culpa que estoy grabando los desde el coche para que encima sean unos clipeos o clipeos o como se llame en depende que en momentos y ya no sé si es por el auricular que utilizo que utilizo yo o porque el micrófono never gripea no lo sé quiero utilizar este a ver hoy que grabación y que oiré cuando lo edite pero bueno también tengo que decir que me gustaría comprarme un sure o un rode de micrófono para el pecho pero yo creo que no que no al terminaré si me compro alguno terminaré comprándome el boya el boya m1 creo que era pero ese el lo malo o lo bueno que tiene ese micrófono es que tiene el cable muy largo es más de dos metros y no me interesa porque estoy en el coche de acuerdo así que no lo sé qué voy a hacer y los sur el sure la bavier como el rode la bavier bueno tienen nombres diferentes pero más o menos tienen el mismo precio no 50 60 euros 58 55 60 así que dudo mucho que me lo compre porque es una excesividad de precio pero bueno que le farán así que hoy para mí son las 8 y cuarto no sé si lo he dicho ya creo que sí pero bueno me moría de ganas de poder hablar con vosotros bueno en verdad soy yo el que hable vosotros escucháis tengo bastantes cosas que contaros pero pocas que deciros entre ellas que tengo varios proyectos ya os acabo de informar de algo y luego que me falta mucho tiempo muchísimo tiempo para poder terminar mi manuscrito y que juan vázquez el de la berrea 89 aunque envidia me da poder leer leer no que envidia me da leer esos mensajes que dice de que se satura escribiendo sus guiones o qué daría yo me daría poco no pero qué haría yo por poder hacer eso en serio tengo estoy escribiendo el manuscrito que todo el mundo luego ya lo conocéis y si no pues lo digo ahora estoy escribiendo mi cuarto libro y es necesito tiempo para terminarlo y tengo muchas ganas pero o dejo los podcast o dejo a mi familia o dejo los falsos directos necesito tiempo y no tengo tiempo para todo que a ver que si me lo organiza bien sale todo pero necesito más tiempo también podría dejar el trabajo pero bueno no tendría ingresos para pasar el mes así que no sé qué hacer así que sé qué hacer es meterme y organizarme mucho mejor el poco tiempo que tengo para poder terminar todo aquello que necesito o quiero hacer que es poquito muy poquito que ahí viene el problema de que me gustaría hacer más cosas y es uno de los proyectos que tengo en mente poder realizar muchas más cosas pero no dispongo del tiempo suficiente no es que me niegue a decir que no a los proyectos que tengo en mente sino es que no tengo tiempo ahora mismo por ejemplo que eran los guardianes del tapón utilizan el disco y me encantaría y desearía poder estar allí en el chat pero no tengo tiempo bajarme a la aplicación para el dispositivo móvil celular no no puedo porque estaría todo el tiempo conectado y eso afectaría mi buen funcionamiento del día a diario así que lo siento chicos no puedo y como daría mano como daría no como me gustaría poder entrar en el chat de voz del disco que creo que entendí que lo hacen por la noche pero bueno como todo el mundo sabe soy de aquellas personas que a las 4 40 de la mañana ya está de pie no me puedo quedar hasta las 2 de la mañana allí hablando con vosotros es que es imposible no puede no no puedo no puedo me encantaría si no puedo también tengo pendiente aquellas locuciones podcast videollamadas o vídeo conferencias o como se llamen o como quieran llamarlo con gente como mario chemi lo otro así luis ra para poder probar el boys meter y varios programillas que tengo por ahí para saber si funcionan pero no a el aranda si por cierto se me olvidaba y no 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 tengo tiempo material y tiempo físico para poder quedar una tarde mano los domingos si queréis algún sábado pero es imposible me gustaría probarlo sí pero es imposible hay otra cosa importante de ayer el asfalt 9 se ha actualizado y me han dado por allí por donde no suena no se me actualiza no me permite jugar espero que sea una falsa actualización y la solución en breve y toda la historia de siempre pero a mí me ha fastidiado y no voy a borrar el juego me voy a esperar si hace falta una semana o dos para poder para saber mejor dicho si es un fallo de ellos porque como tenga que borrar el juego me va a dar mucha rabia acabo de conseguir el chelo brett que a mí me gusta el camaro último de último modelo que me ha costado muchos mira os diré el juego salió en verano el 29 de julio y hasta hace una semana no conseguí el chip rolet y eso lo podéis saber porque en los directos del twitch como del mixer lo hice este fin de semana que también tengo que decir que me cuesta cada vez más hacer un directo porque no tengo tiempo pero bueno no pasa nada a poco a poco y ya veréis cómo va esto para adelante y gracias pequeña comunidad de estar allí detrás así que me acerco al stop famoso y un saludo bien fuerte desde los falsos directos de pau mi nombre es alejandro el administrador del canal de un crío de nueve años muchas gracias por estar detrás de las ondas nos vemos muy pronto